Hora 13 Del movimiento gremial de Galeno Que por lo menos atiendan a sus hijos Waldo Ariel Suero Por favor, los niños Los niños, Dios mío Increíble Es increíble que A mediados de semana, desde hace 3 semanas Estemos tocando el mismo tema ¿Hasta dónde vamos a llegar? Dios mío ¿Hasta dónde? Volques Señores Yo Prefiero Ni opinar de este tema Porque es tan indignante Y me siento tan impotente Realmente Todo el que ha hecho en algún momento Alguna vida De servicio voluntario O temas de emergencia Sabe Sabe lo que es Pasar por un hospital público Y ver esa realidad Tan deprimente Hay que ser un desarmado Y sobre todo Un artista Un payaso Porque eso fue lo que yo vi ayer De cargando A una persona En medio de la multitud Como si fuera un artista Él va con una turba Y quiere que lo dejen entrar con la turba ¿En qué país del mundo? Es un tema Absurdo Absurdo Es un tema Cantinflesco Lo de Waldo Waldo Arias Suero Debe ser Declarado Persona no grata En el país En el país Te está quedando corto Volques Te está quedando corto Porque es que Yo Yo no sé Y mira que anda una foto Circulando en redes sociales Muy interesante Que es una comparación interesante De lo que representa Este paro Para los Ciudadanos que van a buscar Servicios Y para los médicos De un lado En la fotografía Nos aparece Un grupo de médicos Un colmadón Bajando cerveza Porque no se puede usar otro término Porque La mesa Está llena Las madres pobres Están pidiendo Que atiendan Bajado bebiendo Un colmadón Otro grupo de médicos Parte del colegio médico dominicano Chateando En las afueras De un hospital Con sus celulares Y las emergencias Y el área de consulta De estos hospitales públicos Full de gente Full Si hacemos un ejercicio De empatía Imagínate un padre Pobre Viviendo una Situación precaria Que sale a la calle A buscar la comida Del día De sus niños Y de repente Se enferma uno Le interrumpe su labor De buscar el dinero Diario De comer Para llevar a su niño Al médico Porque está enfermo Entonces Va a tener que buscar Cuarto prestado Para poder pagar Lo que le pongan Después de medicina Te doy dos ejemplos Y no se encuentra Con un hospital cerrado Te doy dos ejemplos Dianni Maciel Chalas Dianni Maciel Chalas El trasladó de Baní Al Robert Rick Cabral Y al encontrarse Con este paro Dijo Esto es un crimen He venido varias veces Y aún no me atienden Ni me dicen Que tiene mi hijo Mi niño Leucadia Félix García Residente en Pantoja Dijo Pues somos los pobres Los que más sufrimos Ellos deben ser Más sensibles Y así un sinnúmero De madres En diferentes Localidades San Cristóbal Baní Azua Boca Chica Monte Plata Distrito Nacional El Gran Santo Domingo Pidiéndole por favor A los dirigentes Del gremio Galeno Atiendan a nuestros hijos Por lo menos Atiendan a nuestros hijos Miren Fíjense Fíjense Hasta donde ha llegado La falta de autoridad Porque aquí también Hay un tema De falta de autoridad Y de irrespeto A la autoridad Hasta donde ha llegado esto En este momento Justo en este minuto Se reproduce La siguiente información Cirugano del hospital Padre Villini Ha agredido A fotos reporteros Durante cobertura Del paro médico Un cirugano Del hospital Padre Villini Hasta ahora Solo identificado Como el doctor García Agredió Arrebatando el celular A un foto reportero Del hermano Diario Listín Diario Mientras cubría Las incidencias Del paro de labores Que inició hoy El colegio médico Dominicano En todos los hospitales Públicos del país El médico se incomodó Cuando el foto reportero Víctor Ramírez Realizaba una transmisión En vivo Cuando el galeno Caminaba por el pasillo Y se percató De la grabación Salió a la parte frontal Del hospital Donde se encontraba El fotógrafo Y subió en tono Amenazante A la dirección Del centro Exigiendo a la seguridad Del hospital Que extrajera La memoria Del celular Para borrar el video Ustedes Ustedes Lo que quieren Lo que tienen que hacer Es callarse la boca Gritaba una y otra vez El galeno Oigan bien Llamar a seguridad Sacar a quien Está ejerciendo La profesión Su profesión Que es el periodismo Quien hacía en ese momento Una transmisión En vivo Y entonces también Lo agrede verbalmente Hasta donde Ha llegado El médico Hoy en día Esta es la cuarta Vez En este mes De octubre Que los médicos Paralizan Los hospitales Esta vez Por 48 horas Y desde aquí Desde aquí A Mauri Reina En plaza Al Ministerio De Salud Pública Y a la oficina Que tiene que ver Con el SNS El Sistema Nacional De Salud A que presente Los nombres El nombre De ese doctor Y ese doctor Debe ser suspendido Por lo menos Suspendido Por la agresión A la que sometió A este reportero Porque no es posible Que nos creamos Tan grandes Que lleguemos Al nivel Inclusive De agredir De agredir A quienes Igual que ustedes Los médicos Están también Haciendo su trabajo Nadie está Por encima De la ley Y hay que respetarse Unos y otros Como ciudadanos Si es a mí Que me lo hace Si es a mí Que me lo hace Cirugía nos hacemos Él y yo En ese hospital Le rompo un brazo Y será un tablillo Él y yo Al margen Queremos agradecer A Valbueno Medina El amigo Periodista y comunicador Valbueno Medina Está en sintonía Y nos dice Y nos dice